Porque ahí estamos viendo la resurrección. Sabemos que ese hombre que está ahí colgado en la cruz, según nos cuentan las escrituras, resucitó. Y desde un punto de vista de la fe, la interpretación de esa imagen es mucho más honda y va mucho más allá que lo que un escultor pudo hacer simplemente tallando. Claro, pero es que se explica todo mucho más sencillo. Ocurre mucho con tu Cristo de pasión. Un día le pregunté yo a una persona que lloraba delante del Nazareno de pasión, en su paso de plata, y dice, ¿y usted por qué llora? Y me dijo, ¿qué estoy viendo a mi padre? ¿Quieres un mejor resumen que eso? Es que una cosa es ver una imagen, una cosa es ver una obra de la carne, pero ese que va sobre un paso de plata, ese es mi padre. Y como tengo ese acertezo, este es medio de sangre, este es mi padre. No es una obra de arte. Ahí tienes una explicación. En cualquier caso, 200 años después, Astorga también consigue... ...con funcionar todo. Y no sería que ellos estaban, primero que eran personas de fe, y luego que estaban convencidos de que esto era no para quedar bien, no para ganar, no para... ¡Este es de adelante! No, esto era para rezar. ¿No? Lo tenían tan claro, y lo mismo salían de esas gubias con esa claridad, es que no había otra lección que dar, ¿no? En esa época, ¿dónde íbamos a rezar? ¿De qué necesitábamos, no? Para pedir a Dios, ¿cuál era la herramienta directa por la imaginería? Y ahí la tienen, ¿no? Atravesando el paro, conocer a la ciudad. A mí me gustaría también que ustedes opinaran, ¿no? Sobre lo que estamos hablando aquí, en directo, en el final de la televisión. Y es que viendo un Cristo como este, el que se abre el pecho para amontar a su hijo, esa es una representación, ustedes la conocen, ¿verdad? En la parte trasera de la cruz, abajo, en la base de esta cruz, se representa un pelícano que va picoteándose el pecho, literalmente matándose, abriéndose él, el pecho, para quemar la sangre, y así amontar a alimentar a sus polluelos. Es una representación que hace Sevilla del amor, que la verán, entiendo, un poquito más adelante. Mira, José Diego dice en Twitter, habrá millones de personas, por desgracia, en el hospital que estarán viendo, en la televisión, por eso os doy las gracias, y por eso salen las imágenes, y por eso nosotros guardamos silencio, para que escuchen el hermosísimo latido de los pies de los costaleros del Cristo de la muerte. Izquierda, atrás. Gracias. 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 Miel derretida. Debe ser porque el amor es algo tan dulce y tan hermoso, y que la muerte se vuelve a... Y sí, es cierto, es el paradigma del amor. Y además yo creo que él quiere que tú lo sientas así. Porque él no quiere quedarse ahí arriba, tan alto, él está mucho más alto que tú. Él quiere derramarse, darse para llegar abajo, que es donde estás tú. Seguramente eso no sucede porque sí. Eso no sucede queriendo. Es una paradoja de la Semana Santa que a veces hay que explicar. Y en parte eso es lo que explica el barroco. Él quiere bajar a ti, no te quepa duda, y por eso lo ves como algo que chorrea, es como líquido. Y es que Juan de Mesa hizo eso queriendo, para no ponerlo tan alto, para que bajara. Por eso cae la sangre como cae, mana como mana, la caída de los mechones del cabello, todo eso te tiene que representar algo que cae. Para muchas personas es agua, para que es miel, porque no quieres mucho, tienes en tu corazón esa dulzura, esa dulzura, y para cada uno es una cosa. Pero ese es el barroco. Pero acabas de dar con otra de las claves de por qué, antes nos preguntábamos por qué estas imágenes sagradas del barroco siguen siendo vigentes como objetos emocionales tantos siglos después. Ese punto de teatralidad, bien entendida, de comunicación de tú a tú con el devoto, el Cristo del amor está muerto, no habla, no mira, pero comunica, se comunica con el devoto que lo mira, se comunica con los hermanos del amor que van a rezarle, se comunican con quienes van a amar y se paran en su altar en la iglesia del Salvador. Esa comunicación que hay entre... que le sucede con el gran poder y con el Cristo de pasión. Hay personas que no ven en un momento determinado, no ven, pues viene Cristo. El Señor viene cansado. El Señor viene de la gracia de la comunicación. Y tanto, a ti te parece que estás sonreída, a mí me parece que estás muy estuviado. En la boca. Y en la boca. Hablamos cuando quieras de eso, que es apasionante. Tenemos una larga conversación pendiente, todavía queda mucho Domingo de Ramos, son las 12 casi menos cuarto, el Cristo del amor en la calle Sierpe, en directo, Giralda Televisión, nos vamos a publicidad, enseguida volvemos. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos.